El hecho es que ha dado un mensaje a la nación repleto de lugares comunes donde no decía nada y en las postrimerías del mensaje ha dicho, ustedes se quedan metidos en su casa. Escuchemos el mensaje de la nación que ha dado casi casi el día de hoy. Escuchemos. Buenas noches, queridos compatriotas. Cuando asumí el gobierno, reafirmé ante el país mi compromiso con las demandas y los anhelos del pueblo peruano. Demandas que no fueron atendidas durante mucho tiempo y que se agravaron con la pandemia del COVID-19 y con los conflictos en el escenario internacional. Desde el primer día pusimos todo nuestro esfuerzo y empeño para resolver progresivamente los justos reclamos de los diferentes sectores. A pesar de la crisis sanitaria y económica que aún afectan a muchas familias en nuestro país, como muestra de ello y frente al incremento del precio de petróleo y de productos de primera necesidad a nivel internacional, mi gobierno ha adoptado un conjunto de medidas para mejorar los ingresos de los peruanos y evitar que las familias se vean afectadas por el aumento de los precios de primera necesidad. Estas medidas, aprobadas en el marco del diálogo realizado en la ciudad de Huancayo, no sólo benefician a la población de la región de Junín, sino a todos los peruanos y peruanas, a todas las familias, principalmente a las más vulnerables. Verán pronto los efectos de las acciones adoptadas. Los acuerdos se dieron como resultado del diálogo entre los representantes del Ejecutivo, las autoridades locales, los dirigentes de transportistas y agricultores y la población. Cuando existe disposición y una buena voluntad, es posible llegar a entendimientos en beneficio de todos. El gobierno del pueblo no escatimará ningún esfuerzo para aliviar la situación económica de las familias. Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado. Haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible a lo que está a nuestro alcance en el marco de las posibilidades para dar y ayudar a nuestra población. Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear, mediante el bloqueo de libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, creando inseguridad y zozobra en los trabajadores, madres y población en general y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todas las peruanas y peruanos. Sigamos trabajando. Hoy usted no puede salir a trabajar, usted señora no puede ir al mercado, no puede ir a misa, no puede ir a un centro comercial. El decreto supremo, publicado en la madrugada prácticamente, dice que hay una inmovilización desde las 2 horas y hasta las 11 de la noche, prácticamente 23 y 59, es decir 12 de la noche, del día martes 5 de abril, 5 de abril, qué día, ¿no? Se inicia la guerra con Chile, el autogolpe de Fujimori, hoy es 5 de abril. Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, o sea, igualito que la cuarentena, a lo Vizcarra, en los distritos de Lima Metropolitana y Departamento de Lima y Lima en la provincia constitucional del Callao. Lima Metropolitana del Departamento de Lima, correcto, o sea, los 44 distritos. Y la provincia constitucional del Callao. No puede salir la gente ni en Ventanilla, ni en el Callao, ni en Carmen de la Legua, ni en La Perla, ni en el Callao Monumental. No puede salir de sus casas. Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal estrictamente necesario que participe en la prestación de servicios de salud. Médicos, enfermeras que vayan a los hospitales. Medicinas, la continuidad de los servicios de agua, sanamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones. Los periodistas sí pueden trabajar. Los periodistas sí pueden trabajar. Y las actividades conexas, el recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga, mercancías y actividades conexas. Es decir, la gente que estaba llegando desde la carretera central con mercadería, va a poder entregarla. Porque evidentemente esa gente que salió en la madrugada para traer camote, no sé, aves para llevar, esa gente a las 12 de la noche no tenía cómo regresarse. Entonces, ahí también vamos a estar reportando en los mercados, porque evidentemente la gente va a seguir trabajando, porque además hay gente que no se ha enterado de lo que ha pasado. Repito, hay inmovilización y probablemente la gente que recién se está enterando de que no puede salir a la calle y en los mercados, como es obvio, la gente comienza a trabajar en horas de la madrugada. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos Y todos los deportes Con el mejor análisis del acontecer político De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La radio con fe Los astros te serán propicios en PBO En Facebook, Twitter y Youtube Suscríbete y activa las notificaciones